...por el contenido, que sí es interesante. Como estamos al final del curso, y además de un largo curso de mitologías, el otro día sacamos las consecuencias, como recordarán, hoy vamos a hacer una pregunta que está en el aire desde que las mitologías se pusieron de moda, que no hace muchos días. Como saben, el primer mitólogo fue Freyster, en el siglo pasado, con la rama de oro. Y, bueno, ya empezó bien. Lo que pasa era la interpretación, le faltaban datos y se perdió mucho. Después de él vino Schmitt, y después al final vino el mejor mitólogo del mundo, que acaba de morir hace unos años, que Schmitt se apellida. Un romano. Muy preparado y muy brillante, y sobre todo tenía la ventaja de que captaba. Bueno, los romanos son muy de la tierra, son unos romanos muy sembrados en la tierra. Tenía la ventaja, pero captaba inmediatamente las vibraciones de la tierra y dónde iba. captaba la realidad de lo que había ahí en la historia. Si se pusiera la historia de pie, fuera viviente. Él la agarraba inmediatamente. La grande, en los auditorios, en París tenía la gente loca. Y me decía, pues, saludo. Porque estaba muy pronto, cuando será. Cuando le invitaba. Antes de invitar, le daba clases por su nombre. Bueno, digo que hace poco tiempo que sabemos mitología en serio, desde el cristián de 30 años. El primer libro es el T.T. Lictual de religión, Lictual de los Chequetas, traducido ya al castigar, tratado de historia de religiones. Y después los cuatro volúmenes, que son una maravilla, pero si tienes que leer, no hay que comprarlos de cristiandad. Son caros entre los cuatro valdrán, las 15.000, las 15.000 recetas. Es historia de las ideas y las creencias religiosas. Está todo allí, todo lo que la humanidad, de todos los tiempos, de todos los lugares, ha pensado y hecho sobre mí. Lo que he dicho muy rápido, que sé lo que he dicho. Sé lo que he dicho. La humanidad de todos los tiempos, en todos los lugares. Está ahí. Claro que faltarán quizá cosas. Es importante que después de la publicación del libro, las revistas de mitología jamás han añadido nada nuevo al libro. Esto es lo mejor relevante de un libro. Tenía una ventaja. Y es que como tenía alumnos enamorados de él, era un hombre que enamoraba no solo a las mujeres, sino que, como tenía mucho dinero de la universidad, desplazaba a sus negros, que les llamaba desnois, y los mandaba por Nueva California, por ejemplo, por Australia o por el centro de África, les mandaba vivir un mes o dos allí, recoger datos, estructurarlos y resultar más de eso. Pero, con la ventaja, es que estos negros trabajaban para el producto, reunían todo este material y lo publicaban. Él solo no pudo hacerlo jamás, lo hicieron sus alumnos. Y el libro es de una, casi definitiva, no habrá muchas cosas que añadir en los tiempos de vida. Ahora, desde que apareció la mitología, surgió un problema, que trajo de cabeza, no solamente a los profesores y oidores de mitología, sino a los religiosos del mundo, a los creyentes del mundo. Por ejemplo, los del tibet, tuvieron problemas, menos mal que en este área le había pasado tres años en la tibetología. Muy bien, la espiritualidad hindú, entonces, los arregló rápidamente porque se explicó lo que quería decir. Y después también los católicos. Él no era católico, pero era cristiano, era ortodoxo, era normal. Y creyente de verdad, no escondía su tradición. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues se puede titular así. ¿En qué relación están las mitologías del mundo y el cristianismo? Para nosotros, los hindúes dirían, pues, el representante del hinduismo con las mitologías, o los japoneses, al menos, el seno, al menos, los de la religión, el cristianismo. Para responder a esta presentante de una forma que no fue definitiva, trabajó mucho un jesuita. Para Guillermo, esto no es cuestión de audición de mucha importancia, pero luego eran para que lo vayan. Y escribió dos volúmenes muy grandes que se publicaron hace ya, pues, también 30 años, al principio del diálogo, y que se titula Tratado de Historia de la religión cristiana. El padre Schmitt. Schmitt es, vamos a ver, Schmitt, es herrero, pero con D, D, final, porque Schmitt se escribe de muchas maneras en holandés, y él era holandés, el padre. Y en alemán, es hola, con TH, con D, con T, D, y después, como el padre Schmitt se quedó un poco superficial, hubo un hombre que empezaba a ser catedrático de Historia del Cristianismo en la Universidad de Viena, se le va a sonar porque fue muy grande, recuerdo que sea, catedrático de Historia del Cristianismo, plato de la religión cristiana, en la Universidad de Viena, y reunió una serie de colaboradores suyos para que escribieran un libro que ya sí fue un intento de respuesta muy bien dada a este problema, Cristo y las religiones de la Tierra. Este es el libro, está traducido al castellano, vale la pena leerlo, lo que pasa es que son libros difíciles, además no es del autor que viene, sino que es de muchos autores, porque eso es lo bueno. Una gran colaboración de los mejores autores del mundo, historiadores de religiones de la Tierra, la mayoría catedráticos, que reunió este joven catedrático de Viena, entonces, era nada menos que Joseph Kedrich, que vive todavía, es el cardenal. Lo que todavía se ha retirado, y se ha retirado llevando 40 años el cardenal, ejemplo, escribir un libro bueno y te hace. Porque eso le valió realmente, le valió el acceso a este libro, ya no escribió casi nada, más que la introducción, y luego unas palabras sobre los cristianos, pero los demás son colaboradores, lo que más se les acuntó. Este es lo que se viene, porque como ven, para aquellos que puedan tener problemas, yo lo he pensado hoy, y he dicho, esta gente lleva tres años escuchando la mitología, y a lo mejor, o se han mitologizado, y descristianizado, o han rechazado la mitología, y ya han visto a cristianismo desde otro ángulo, que se ha equivocado, y entonces se ha pensado en un fin de curso, con una lección de propina, que no está en el curso, evidentemente podría ser en el curso. Bueno, pues Cristo, y las religiones de la Tierra, vuelve el título que está abierto. Cristo y las religiones de la Tierra. No Cristo sobre las religiones de la Tierra, no las religiones de la Tierra antes de Cristo, o religiones pre-cristianas y post-cristianas, una grave tentación, hay que ponerlo, sino, sin más, una instanatura popular, Cristo y las religiones de la Tierra. Tu veras luego está ahí, lo que significa, vamos a ver. ¿En qué relación están las mitologías, los grandes datos de los mitos, y el cristianismo? Se puede decir que, pues desde que empiezan los debates, desde Schmitt, y sobre todo desde Félix, las cosas derivan por dos caminos fundamentales. Uno, el cristianismo, no es más que una mitología más, y por tanto también una religión más. Esto se llama el sincretismo. San Pablo ya encontró sincretistas hace dos mil años, de manera que es una palabra vieja. Y sincretismo, para los aficionados al griego, es una palabra que se puede producir, sin, es con, creado la preposición, y cretismo, crea, desde ahí, es de queránim, queránim significa mezclar, y aquí viene, queránqué, es lo que se llama queránim. queránimismo, pero buen mí, que se usa, todo el santísimo, de los viejos del creyente, es el que se llama, sincretismo, en religión, palabra acertadísima, significa que, pues que alguien hace, o entiende, que una religión, es un lugar de confluencia, de diferentes religiones. Les pongo un ejemplo. Ya, con el sincretismo, esta es una, una de las vías, de las conclusiones, que mucha gente está ahí, incluso entre los cristianos, lo digo porque puede ser rioso, el sincretismo, es muy bueno para conocerlo, digamos que es una virgo, hay que pasar, por eso no te pegamos 40 años, te llevo, hay que pasar, hay que superar, es peligrosísimo, significa, que dentro de este matraz, entran, pues de todos los puntos de la tierra, y de todas las historias del mundo, entran realidades, por ejemplo, las que ustedes saben, la idea de caída, ¿se acuerdan? Desafío y castigo, están muy bien, por ejemplo, el agua, el agua que da la vida, el Cristo dice, si no, relateis por el agua, no se usa, tanto para los peores de Dios, o por ejemplo, la piedra, como lugar donde Dios se manifiesta, la piedra de una catófana, el cristianismo hasta ahora, no ha permitido jamás, alcares que no sean de piedra, porque en la cadera, Dios no se manifiesta, eso no ha de estar y no se manifiesta, todo eso es biología, que ustedes recuerdan, ¿no? Porque hay inventar mil cosas, el caso del marimondo, el casamiento, como religioso, como religión, de alguna forma, es decir, que, si tú coges el cristianismo, y vas diciendo, esto es, babilónico, ejemplo, el mundo de la carne, esto es, la pre-babilónica, la creación, pre-babilónica, no sabemos de dónde, porque si no es una interversa, o un poco más allá, pre-chino, que pena que los chinos, de forma de estar. Según, tercer punto, esto, cualquier cosa, por ejemplo, el bautismo, bueno, pues, el bautismo y el agua, es el paraíso terrenal, pero ya en el Ganges, los indios, en el Tigris, los babilónicos, también lo tenían, por ejemplo, los sacramentos, es decir, la capacidad que tienen las cosas de ser transparentes, tú ves, tú ves un templo, por ejemplo, es un templo, por ejemplo, y, estas cosas, por ejemplo, si no hay un palacio, no hay un palacio, porque son, los bautistas, entonces, todo esto, el lugar sagrado, está estudiado, también está, es decir, córtes del cristianismo, y vas a decir, Esto es persa, es papilón, es cristiano, esto lo tienen también los dios del Andrés, el dios del Andrés, el dios del Andrés, los dios del Andrés, los dios del Andrés, los dios del Andrés. Esto es tal. ¿Qué quiere de nuevo? Bueno, un lugar, un atal, donde concluyen las producciones mitológicas de la humanidad, las mejores diosas. ¿Qué hizo entonces Cristo? ¿Qué hizo? Un ojo privilegiado. ¿Dónde diría una cosa útil? La gana, la mitad. ¿Qué más? Lo que he estado, ¿no es? No, no, no. Queremos que no es tan duro. Pero vayamos primero a la segunda parte. Así que creo que he explicado rápidamente, incluso un poco, un poco, no sé cómo, con ejemplos, lo que es el sincretismo. En el segundo lugar, el cristianismo no como sincretismo, sino como concreción. Por tanto, aunque parezca la creción, parece igual que sincretismo, no sé. Concrecere es una palabra latina. Concreción significa donde concluyen ciertas cosas que crecen. Por tanto, digamos, digo, concrecimiento, concreción, para retener un poco la idea. Concreción, ¿qué significa? Pues casi lo mismo que el sincretismo, pero al revés. Es el lugar donde todas las cosas de la mitología concluyen, pero donde adquieren sentido. Ya cambia todo, ya lo mismo que antes, lo que parece que aquí habíamos parado un poco antes de hoy, continuado un poco. No tiene nada de original el cristianismo, sí, tiene una serie de cosas, pero no nos interesa. Si no tendría un curso de cristianismo, no la veremos, sí tiene algo de original, pero no tiene mucha importancia. Y digamos, para pasar, que lo más evidente no es original. Es una concreción, un resumen, o creer en un mismo saco, una cantidad de cosas que las religiones de la tierra, desde el paleolítico, durante dos millones de años, en diferentes ocasiones y culturas, han logrado decir o expresar por el mito o por el rito. Y esto ha desembocado en el cristianismo, si paro aquí, soy simpetista, el cristianismo es más que la reunión de todas las corrientes oportunamente interpretadas en el cristianismo. En cambio, si sigo, digo sí, aquí desembocan estas corrientes, pero tienen sentido en el cristianismo. El diablo decía, cuando explicaba así, una expresión que ahora la gente será, que no se entiende. Si tú entiendes a Cristo desde las religiones de la tierra, si tú llegas a Cristo a través de la filosofía, serás simpetista. Pero sí, estudia las religiones de la tierra desde Cristo. Ver el cristianismo desde las religiones es simpetista. Ver las religiones desde Cristo. ¿Por qué Cristo no tenía fuerza ni inspiración ni divinidad? Somos cristianos para inventarse una religión de sana planta. Y aquí viene justamente una idea hermosísima. Que Cristo dijo, él sabía lo que decía, porque ciertamente nadie entendió parte de esta somos nosotros, menos que la gente entendió. Yo no vine a destruir, sino a darles de Dios. Luego, todo aquel cristianismo que venga y va a lo anterior, no es cristianismo. Cristo lo que viene es a coger todo el esfuerzo humano de siglos, aceptarlo en su saco. Y la respuesta, cuando los humanos intentaban que el agua la daba los pecados, ¿qué hacían? Hacían una profecía del cristianismo. Y cuando los humanos inventaban, descubrían o formulaban que el hombre fue creado en el paraíso, eran profetas, anunciaban el cristianismo. Que esto debe pintarse de esta manera. Simpetismo es hacer, ver y aceptar. Que ser cristiano no es más que una síntesis de religiones no cristianas. Es el simpetismo. O que el cristianismo es una síntesis de religiones no cristianas, pero las cuales en el cristianismo adquieren sentido. Si esto se dice así, ya tengo un problema. Vamos a ver. Las religiones no cristianas, de lo que estoy hablando, en el cristianismo tienen sentido, tienen respuesta en el cristianismo. Puedo decir yo, las religiones no cristianas en el cristianismo tienen sentido. Si vas a coger una religión no cristiana y colocarla en la luz del cristianismo, y ahí cobra sentido esta religión. ¿Es cristiana o no cristiana? Al dicho, no se puede decir las religiones no cristianas. Es que no hay religiones no cristianas. También se informa como el tiempo en la religión, y hay que tener mucho cuidado porque luego pre-cristiano y post-cristiano es complicado, ¿verdad? No cristianas. No cristianas, digo, para negarlo, ¿eh? Es que si no corrigen esta idea, no es ver a problemas. ¿Sabes cuando el hombre, posiblemente el padre holístico, descubre que el agua... Y esto no puede estar expuesto a la inteligencia. Descubre que el agua tiene facultad de perdonar pecados. Y lo acepta, aquí lo formula, y le nace un niño y lo sumerge en el gánchez. Y sabe que se le perdonan los pecados. O es un mayor que ha hecho una nivelada y lo llevan, preciosamente los sacerdotes, por decirlo así, y quedan perdonados de pecados. Cuando el hombre intenta esto, o descubre, o formula esto, y dice, cuando tú tengas cosas pendientes con los dioses, lo que haces hacer es sumergirte en el agua y naces muerde. Otra vez, amigo de los dioses. No es exactamente lo que es la humanidad muy fácil. El agua, muchos quedan ahí, pero los que salen del agua son humanidad muerde. Cuando la humanidad descubre esto, no hace más que anunciar una fórmula cristiana. Es decir, esto es, como dice esto, un precristianismo, o una cosa que es tan cristiana como el cristianismo que llegará el año, no es el año cero, o años antes de nosotros, y los millones de años después de todo esto. Esto es una fórmula que empieza a caminar hasta Cristo, donde adquirirá su valor. Pero es una fórmula que ya anuncia a Cristo. Por tanto, no se puede decir que sea no cristiano. Es un cristianismo anterior al cristiano. ¿Por qué hay cristianismo anterior al cristiano? Sí. ¿Por qué? Ya lo sabemos los cristianos. Cristo es alfa y yo no lo sé. Lo que pasa es que los cristianos no lo saben. Muchos cristianos creen que el cristianismo empieza con Cristo. Entonces, en este caso, si empieza con Cristo, como antes de él, hay dos millones de años, Cristo no es alfa, Cristo es beta, o zeta, o por alguna otra. Así es alfa, eso es lo que existe. Yo en Génesis empiezo diciendo que Dios en su parada, en su parada, en su parada, en su parada, en su parada. En su parada, en su parada, en su parada. En el momento de crear, en el momento de crear, ya Cristo estaba ahí. Es decir, que la creación, apenas creada, se hace transparente. Y el hombre descubre que las piedras, que si tocas las piedras, no haces el servicio militar. Y ya no las piedras. Las fuentes. Si un niño contrahecho se sumerge en una fuente, sale curado. Toda la, a veces, no hay sueldo. Pero ya lo saben las madres. O por ejemplo, mujer este, pensar en el caso de Nile, de Raquel. Una mujer de Jacob. No, no, no. Hay unas hierbas que, comidas como toca, pues hacen la fertilidad. Todas estas cosas, pero se ritualizan y las administran las religiones. O los chamanes, o los brujos, o los sacerdotes. Esto es lo mismo en la religión. También el sacerdote es un caso de mitología. Todo esto empieza, pero empieza porque Cristo empieza aquí. Es decir, el que provoca todo esto, es Cristo desde aquí. O desde su presencia dentro de la creación. Por esto no hay que hablar siquiera de pre-cristiano, porque es con Cristo. Por tiempo, años de Dios. La creación, el agua, el paraíso, la caída, el minumbre universal, las piedras sagradas, los tiempos sagrados, el tiempo primitivo, el cuento, ¿se acuerdan de contar? Hubo un tiempo en que están contando, por eso están en la piel, los tiempos, están ya contando hechos que sucedieron y que siguen su vida. Con ello hemos dicho, en parte, lo principal. Es decir, que todos los datos que el hombre, a lo largo de dos millones de años, ha ido arrancando a la naturaleza, o a la creación, los ha ido interpretando. Interpretados, los ha ritualizado. Eso es importante. De esto lo hemos hablado mucho. Las cosas no funcionan de cualquier manera. Por ejemplo, para dar autoridad a una persona, hay que ponerle las manos en la cosa. Por ejemplo, para dar poder, una varita mágica. Para dar poder, no solamente para dar autoridad en una acta, sino para dar poder, limpiar los pecados, sufrir en la palabra. Entonces, el hombre va viendo la creación, la creación se hace transparente, y una vez que es transparente, el hombre ritualiza a tu rito y dice, cada vez que tú hagas adoración, habla cada rito. Sucede una cosa. Cada vez que tú, yendo de rodillas a la Virgen de Guadalupe, miras un favor, te lo conozco. La rodilla es el rito. Si va a ser rito, la ropa. Después, cuando tú quieres tener salvo con los dioses, las cosas no están bien, no están bien, porque al de hacer eso, que te des un sacrificio, un capítulo, un buey o un sacrificio. Todo esto, sin embargo, es un principio de ritualización que lleva al hombre a entender que la relación con los dioses en ciertas posturas humanas se hace crea. Y además, una vez descubierto esto, no solamente lo ritualiza, sino que lo mitológico. Hace mito. Después, la agua significa, la piedra significa, el tiempo sagrado es, el lugar sagrado es, el hombre y la mujer fueron creados en tal situación y el paraíso terrenal significa tal cosa. Con lo cual, cuando llega Cristo, no hace más que venir por aquí, de forma escondida, como hacían los primeros cristianos, y en el año cero, aparece. Se hizo visible. Lo que era invisible, se hizo visible. Es decir, que cualquier rito o mito que tú cojas de la mitología y lo hablas y le mires la islaña, aparece. Si no es el del exterior, te darás un síntesis, algo así. Luego, yo lo cojo y también agua, no la he visto la entidad. Si te preguntas, ¿qué es lo que pretende el agua cuando se ponga a la rituada? Cuando se pretende decir que llegará un momento en que de verdad el agua inicie los pecados. Lo que es que eso responde a una situación humana que hoy no apreciamos suficientemente. El hombre le dio pasar siglos, por ejemplo, el tema del agua o el terror. Si, lo de terror, no solo por el terror de las cosas, sino lo de terror de los mails, de las estatuas, de las estatuas, de las estatuas, de las estatuas, sino terror por suma. El Dios es tal que todavía nosotros estamos maracanos, sin que, cuando los casos no van mal, pero que he hecho yo para que el Dios me vea esta manera. Esto es hijo de siglos de terror. El hombre sabía, él por algo había robado, había matado, sabía que había hecho algo. Es un tema que es sobre todo. Vamos a pensar que hubo abuelos nuestros durante mil años y no se pueden resaltar nunca de los hijos. No se puede resaltar. Es un hombre un batón de la familia que fue y un hombre de la casa. Es un hombre ese que con el agua o un salmillo que se puede aceptar a los辅ricos. Y entonces, para que tú seas un animal o un bautismo un sacrificio hasta que el hombre no inventa esta verdad, que no la formula y no sé ustedes el terror con que morirían ciertos hombres, claro que tenían la suerte que la mayoría no conocían ni la inmortalidad, ni la resurrección de todas formas, si tenían la idea de que los dioses se vengan y no hay forma de atajarlos y yo diría que tú has pecado, has pecado así, sin solucionar por eso el hombre cansado de sufrir no podemos no pecar y a la cara y se lo acepta, que yo no puedo entonces volví a decir, hombre y quien me garantiza que cuando yo me enveno en el gangres se me perdonan los pecados yo en mitología que ha asumido el mismo rito y quien me garantiza que si yo le hago un sacrificio o un oficio o que además si yo me acerro a Dios y le digo perdón quien me garantiza que le digo un perdón esto es el centro de la vida o sea, todas las mitologías caminan hacia Cristo es decir, toda la mitología camina hacia Cristo le podemos llamar el nombre que queramos, evidentemente si en vez de Cristo hablo después del Hijo de Dios o la Divinidad quizás va mejor porque así no no has explicado luego a los musulmanes que queremos decir cuando hablamos de Cristo porque la reforma musulmane es el Corán es una religión verdadera o funciona o funciona si funciona es no hay un poquito aquí en el cristiano no es es el alma es lo que hace que una religión sea religión pero el Corán no funciona entonces no es religión o funciona entonces significa que si el Corán es verdadero Dios está en él eso es lo que decimos eso lo llamamos los cristianos Dios está en él lo llamamos Cristo Cristo es el hombre en el cual Dios está no es para qué hablar de Cristo pero si se puede hablar pero hay que entenderlo bien si entiendes a Cristo como este hombre que vivió 30 años y empezó el año se reunió el 33 aquí se interesa como un musulmán dirá yo no tengo nada es un profeta los budistas no somos ahora cuando Cristo a través de las religiones como a tener que es es el que viene el que es y el que vendrá si vienen religiones posteriores entonces es que ha enterado lo que hace entender este Cristo no como un hombre que estuvo 30 años aquí de carne o hueso también hace entender evidentemente sino como la explicación de las cosas que es lo que hace que un musulmán esté en la religión verdadera que Dios esté en la religión que Dios esté en la religión que es lo que hace que Buda sea un reliente o una divinidad evidentemente Buda puede ser una forma cristiana de Cristo como cualquier mito puede ser una forma cristiana de sacramentos que las cosas significan más allá de lo que aparentan es una invención del hombre que curioso que Cristo aceptó ¿y por qué? porque Cristo no vino a empezar vino a terminar este Cristo es el hombre de verdad no es así el hombre de los sacramentos aparece Cristo el hombre verdadero entonces le dice mirad guapos lo que habéis hecho en dos millones de años es un asco todo barrenbo que yo este es el hombre es el hombre o sea que nuestra aventura y respuestas y tropiezos y sangre y lágrimas y sudor de dos millones de años y en el guapo de la época y dice hasta aquí no me he hecho nada asco todo yo lo digo es el hombre que nada humano nada humano de exagero de un pagano romano semi-africano de para nosotros nada humano de exagero el hombre inventa la acción del agua con lo que es cuerpo humano de siglos esto no es ajeno a Dios el hombre inventa una forma de significar el matrimonio y el amor a través de un símbolo esto es humano lo que significa es Dios el hombre inventa una forma de perdonar pecados los dioses esto es humano esto es cuando decimos si Cristo es hombre verdadero además de decir que es un hombre como nosotros decimos que todo lo humano está en el mundo y si la antología es humana no parece difícil no parece difícil estar en el mundo si la antología es humana Cristo la tenía que aceptar por eso por eso es hombre no es un 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 hombre lo cogemos así pero si Cristo empieza cuando empieza todo y la acaba cuando acaba todo ¿qué otro lo llamarán una una divinidad que penetra toda la historia humana y la adecuación los cristianos es un hombre el crecimiento solo los hijos los hijos los hijos por lo menos terminado un curso largo y explicado que está los posibles problemas del curso todo cuando ahora sí te quiero decir que hay una forma de ser cristiano que hay muy poca cristiana que hay muy poca cristiana y el ser cristiano un sí como dicen los teólogos o sea ser cristiano en cuanto ser cristiano me diferencia de los demás esa es muy esa forma es muy poca ser cristiano de verdad es serlo de forma que me comprometa con todo 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 ¿Qué es lo que se diga a los antiguos? ¿Qué es lo que se diga? 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 En la doctrina católica hay también este tipo de cosas más descaradamente, lo que pasa es que el romanismo del cristianismo lo ha matado, digamos que la post-identalización del cristianismo ya tiene unas ventajas, esta por ejemplo, la de la unidad de cuerpo y alma, la de la interacción de los humanos, sí, esto lo hemos crecido. Gracias. pero tenía un defecto, y es que esta técnica no ha llevado a la unidad, era dualista, era ser amante, y eso es el proceso. O sea, juntaban las dos cosas, pero con miedo a la unidad, bueno, la cosa, eso no lo hicieron, miedo a la unidad. Hoy hay un cambio al orientalismo que está llegando a llegar a la canonización de las dos cosas, ya que un cuerpo bien atinistado a la ayuda de las dos cosas. Me preocupan esto, cuando yo comenté que en el país se dio cuenta que con un cuerpo loco no puede ser un símbolo, también hay que cuidarme en el cuerpo. Y en esto, aquí, una vez, como que ha dado un marcado, no podemos ver, se le ha enseñado, se le ha enseñado, se le ha enseñado, se le ha enseñado, se le hace, se le ha enseñado. Gracias. 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 Gracias.